El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de intentar un nuevo golpe de Estado contra Nicolás Maduro, luego de que acusaron al mandatario venezolano de ser narcoterrorista. El canciller venezolano comentó que las acusaciones de Estados Unidos son infundadas y vulgares. El gobierno de Jalisco presentó ya los mecanismos para recibir apoyo económico ante la crisis económica generada por el COVID-19. El programa se llama Plan Jalisco COVID-19 Protección al Ingreso y su presupuesto es de 400 millones de pesos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que a partir del próximo 15 de abril implementará medidas contingentes ante la situación económica derivada del coronavirus COVID-19, que incluye un seguro de desempleo y la prórroga de hasta seis meses para el pago de la hipoteca sin cargos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró este jueves que el mundo está en una guerra contra un virus y no le estamos ganando.